Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Gran Premio de Qatar 2021 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos hoy domingo 21 de noviembre se ha disputado el Gran Premio de Qatar precisamente en el circuito de los Sale de la temporada 2021 de Fórmula 1 Y bueno, como sabemos finalmente el ganador fue el piloto inglés de la escudería Mercedes-Benz Lewis Hamilton Que como sabemos el actual séptuple campeón mundial podría retomar el liderato del mundial para la carrera siguiente O sea, Arabia Saudí y es muy probable que ya gane su octavo título y sea el primero en superar los 7 campeonatos de mi favorito toda la infancia O sea, el alemán Michael Schumacher y bueno El segundo lugar fue para el neerlandés del equipo Red Bull Racing Max Verstappen Y el tercer lugar fue para el español oriundo de Asturias del equipo Alpine Fernando Alonso Y bueno, finalmente los que habían abandonado fueron Valtteri Bottas y Nicolás Latifi Ambos por un pinchazo Y bueno, así que para las dos últimas carreras de la temporada 2021 Fórmula 1 Que son Arabia Saudí y Abu Dhabi, que también son en Medio Oriente Voy a volver a apoyar a Hamilton para que gane otra carrera más Y si es así, podría ser ya, si gana el campeonato podría ser ya el primero en superar los 7 campeonatos de Michael Schumacher Mi favorito toda la infancia Y bueno, en dos fines de semana más será ni más ni menos que otro gran premio nuevo para el Gran Circo O sea, el circuito callejero de Jeddah en Arabia Saudí Y bueno, y con esto me despido Adiós, que me fuera Chao